¿Te acordás cuando los Maus usaron la bolita y había que sacarle la bolita y limpiar las pelusas que estaban atrapadas en los rodillos? Eso sí que era una época buena Hola, bienvenidos al video de la semana de Tecno en Casa, mi nombre es Franco ¿Cómo podemos estar hablando sobre la diferencia entre Maus ópticos y Maus láser? El Maus óptico fue el primero en reemplazar el antiguo Maus a bolita donde se transarían movimientos desde una pelotita que había por debajo del Maus hacia unos rodillos que determinaban el ángulo en que el cursor del Maus debía moverse En este caso, en cambio, los Maus ópticos utilizan uno o más LED para ir sacando fotos de la superficie por la que se están desplazando y determinar en dónde se están encontrando El láser funciona en una forma similar emite un haz de láser que rebota contra la superficie y vuelve para hacer medido qué tanto se ha movido desde la posición inicial Ahora, la principal diferencia entre uno y otro es la sensibilidad a la que pueden llegar tanto uno como el otro En el caso de los Maus ópticos, vamos a poder ir desde cualquier lugar entre 200 dpi hasta los 800 de una forma comercial ¿Qué quiero decir con esto? Con los Maus que son para el usuario común, para cualquiera que siente una computadora son los Maus que vamos a encontrar en los Cybers porque son baratos Pero podemos encontrar un Maus ópticos que llegan hasta los 4000 dpi Si estamos hablando ya de altas gamas, Maus games sobre todo Ahora, les dije de DPI no les conté qué es DPI es un acrónimo por dot per inch o punto por pulgada Y es por eso en que se mide la sensibilidad En el caso de los Maus láser, como por ejemplo el Alienware Tact que es mi Maus de todos los días Podemos ir a sensibilidades muchísimo más altas Siendo por ejemplo la máxima de este Maus los 8000 a 100 Mientras abrimos una imagen random de fondo Porque hay Maus de todos tipos y colores Esa es la principal diferencia, la cantidad de DPI El Maus láser generalmente es mucho más preciso que un Maus óptico Y además el Maus óptico únicamente puede trabajar sobre superficies opacas Mientras que el Maus láser puede trabajar sobre superficies especulares Como por ejemplo vidrio De hecho el Maus Anywhere de Logitech trabaja con un LED IR Que emite luz ultravioleta Y es capaz de trabajar justamente como su nombre le indica Sobre cualquier superficie Este fue mi pequeño video sobre la diferencia entre un Maus óptico y un Maus láser Espero que les haya gustado Y los espero el próximo jueves con un nuevo video de Tecno en Casa Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!